Sueltas Uy papá Toda miedo Dale Avisa, avisa Dale Victor ¿Qué pasó? Abre los ojos No sé si puedo hacerlo Una, dos Ya va, ya va, ya va Espera No quiero salir ¿Cuál es tu cabeza para atrás? Para la cabeza para atrás, papá, pegada No lo sé Sí, pegada atrás y atrás La cabeza para atrás Yo sé No lo sé ¡Uuuh! 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 ¡Eso! ¡Fino, Víctor! ¡Uuuh! ¡Miercoles! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Falta poco! Falta poco Falta poco ¡Uuuh! Ya está suave Ya está suave Ya está suave ¡Uuh! ¡Uuh! No me gusta que esté suave Ya, ya, ya Descansa y baja ¡Uuh! 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 Ese es más loco Ese vomitroncita loco ¡Uuh! 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 ¿Qué tal? ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese me gustó! ¿No? ¡No me gustó! ¡Uuh! 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 ¿No lo pudiste? ¡Ese sí no me gusta! Se da muchas vueltas ¡Ese sí es una vaina loca! ¡Ese sí es una vaina loca! ¡Mijo de la vaina! ¿Otra vaina? No, no No, no No, no No, no barajasasas A ver si salió la foto y el video ¡AHH! ¡Imagreible! ¡Este no la vaina! ¡A ver! ¡Eh! No puedo poner mi cabeza para atrás ¿Por qué?